Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Las carreras de caballos, traen muchos cuacos veloces ¿Quién quiere luz? Agarra luz de mocho No, 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 espérate, espérate, espérate Espérame, espérate Espérame, espérate Espérame, déjame moverlo, espérame No, 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 no Soltado, soltado Espérame, espérate Espérame, espérate Espérame Spérame, espérate Un avión de la fuerza de los norteamericanos De la guerra de Tuguay se lo trajeron robado Ay que bonito animal nació para andar volando Un celador de Zonoita lo pasó de contrabando Entre ropa y cosas viejas aquella historia de caballo Parece una fantasía pero puedo comprobarlo Miguel Ángel en Caborca todos saben que es muy rico Contra riesgos lo compró para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó aunque no tenía registro Me dicen el comandante porque se creen las batallas Las cuadras donde él nació también fueron bombardeadas Por eso corre tranquilo de Caborca hasta Ensenada Paralecto